En su visita al corregimiento del centro del pasado fin de semana, el alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, en compañía de la gestora social y otros funcionarios, llegó hasta el histórico Teatro Unión. Allí hubo el compromiso en presencia de líderes comunales del lugar a invertir importantes recursos para su recuperación. Uno de los íconos históricos de Barranca Bermeja es aquí, el Teatro Unión. Uno de los lugares más hermosos, simbólicos, de grandes historias, del desarrollo del cine, de la cultura en nuestra ciudad, que con el paso de los años fue quedándose abandonado y hoy es una situación muy difícil, pero vamos, como gobierno y como ciudadanos, a volverle a darle vida. Para eso estamos haciendo una visita técnica hoy con los diferentes secretarios, con la comunidad, con los líderes del corregimiento del centro. Este teatro se dio como origen a la necesidad de recreación del pueblo, por decirlo así, o lo que se le llamaba a los obreros rasos de la trocal hoy company, la troco en su momento. Sería gratificante realmente recuperar este espacio que en estos momentos es patrimonio cultural de la nación. La gestora social de Barranca Bermeja aprovechó para recordar a sus abuelos que allí asistieron a las distintas actividades artísticas y culturales del pasado siglo. Y como barranqueña me identifico porque mi abuelo fue uno de los dentistas de la troco oil company y pues esto hace que me llene de felicidad porque en algún momento él también estuvo acá, mi nona también estuvo aquí. Entonces esto es raíces, raíces y continuar con este legado para mis hijos, para mis futuros nietos, esto sería una maravilla. El compromiso adquirido por parte del alcalde es a tener en el Centenario de Barranca Bermeja en 2020 un teatro de unión como se lo merece el corregimiento del centro y sus entes.